Hay una frase de Juan José Millas que da en el clavo. En resumen, la delincuencia practicada como Dios manda desde el poder político proporciona unas rentabilidades altas. Este es el mensaje que el laureado escritor Juan José Millas publicó en su cuenta de Twitter. Y es que no hay mejor resumen de la situación que se vive en nuestro país, vapuleado entre corrupción, escuchas ilegales, tramas absurdas, tesoreros multimillonarios y más y más vergonzosas noticias que salen a diario. La última que hemos podido saber tiene a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como eje y de la forma más ridícula posible. Parece una película cutre de espías, con casposos conspiradores, huidas de la policía de proximidad y escuchas, pero es 100% real. Puro torrente. Y es que Aguirre maniobró con el polémico comisario Villarejo ese ente al que parece que recurría la plana mayor del PP para tapar sus vergüenzas para que le ayudase a que la justicia archivara una causa contra ella. En 2014, cuando la condesa consorte de bornos aspiraba a ser candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, aparcó su coche en pleno carril bus de la Gran Vía de la Capital para sacar dinero de un cajero. Dos agentes de movilidad intentaron multarla, pero Espe parece que confundió las calles de Madrid con las carreteras de Mad Max y salió huyendo golpeando a la moto de uno de los agentes, que la denunciaron. La justicia abrió una causa, pero el juez consideró que no se la podía juzgar. Un caso muy diferente al de Alberto Rodríguez, que fue condenado por una patada imaginaria a un policía. ¿La justicia hubiera sido diferente si Aguirre llevara rastas? Algunos tuiteros han ironizado con el funcionamiento de la justicia española. Le mangaron el móvil a una colaboradora de Pablo Iglesias, y el juez intentó imputarle. Sí, el mismo juez que libró a Cospedal, esa de los audios de Villarejo. ¡Qué casualidad! Porque estos nuevos audios también muestran los intentos desde la cúpula del Partido Popular de frenar y torpedear las investigaciones sobre la caja B de la organización. Es decir, que se demuestra que Cospedal, la que fue secretaria general del PP, un partido que ha gobernado España en dos ocasiones, le dijo a Villarejo Libretita, sería mejor poderlo parar. Eso es, no, 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 no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. En referencia a los papeles de su ex tesorero, Bárcenas. Prácticas que nada tienen que envidiar a las familias mafiosas más famosas que hacen lo que haga falta para proteger sus intereses. Mientras tanto, el nuevo líder popular, Feijó, se desmarca diciendo que esto es un tema muy antiguo. Pero que tu partido político se haya beneficiado de tramas de corrupción, haya pedido la ayuda de las cloacas del Estado, y encima cuando le pillan, trate de obstaculizar la justicia, no es que sea un tema antiguo, es el puro ADN del Partido Popular. Y esto del tema antiguo lo dice Feijó, un dirigente que tiene una foto tomando el sol junto a uno de los narcotraficantes más famosos de Galicia. ¡Suscríbete al canal!